Yo ya te olvidé, ya te dejé, no volveré a tus pies Mi corazón está en otra dimensión, una nueva ilusión Tu amor ya lo mató Dile que ya no lo quieres más a él, estás conmigo, que me quieres ser fiel Que encontraste otro camino, que te quedaste sola conmigo Ya no me importa lo que pasó, en el pasado todo quedó Dile que ahora ya tienes tu dueño, que yo soy tu hombre que saque el pañuelo La vida ha cambiado, la luz ya ha llegado Olvídate que algún día yo en tu memoria y en tu vida he estado Porfa vuelve a mí que no puedo vivir sin ti Mi amor solo es para ti, te necesito Aquí eres la razón de mi vivir Y sin ti me veo amor y perdona mi vida Mis errores, no te vayas, no me abandones Él es el amor que me conquistó, llenó todo mi estuendo No busques más razón, no me digas amor Aquí no mando yo, es simplemente adiós 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 Adiós